Buenos días. Hoy es agosto 7 de 2017. Son las 7 y 5 de la mañana. Este día pronóstico que esta empresa aquí, Robert Collins, va a subir a un mínimo de $126 dólares de este cierre del viernes pasado. Podría subir más de $126 dólares, pero mi pronóstico es que va a subir a $126 dólares. Son las 7 y 5 de la mañana del día 7 de agosto. Les deseo lo mejor.